mis amores quiero mostrarles cómo está mi cocina la manera que la tengo organizada bueno desorganizada me gustaría hacer un pequeño cambio a ver si la puedo organizar de una manera en la que me quede mejor y pueda yo acomodar las cosas diferente y hacer un pequeño cambio que ahorita pues no se pueden con las no hay posibilidades para para mandar a construir una una cocina integral verdad pues a ver cómo me las ingenio que quiero compartirles esta este cambio que le voy a hacer a mi cocinita y y y y y y y y y Miren mis amores, tengo esta mesita que hice de una pallet, o sea una tarima, con esa construí esta mesita e hice unos banquitos que ya en otro video se los mostraré. Y esta es la que voy a colocar en esta parte para ir adaptando algunas cositas, solo quería enseñárselas para que vieran como me la ejecuté. Y esta es la que voy a colocar en esta parte para ir adaptando algunas cositas, solo quería enseñárselas para que vieran como me la ejecuté. Y aquí voy a utilizar los botes vacíos de yogur, como aquí, le pongo de qué es lo que contiene el frasco, aquí está otro. Aquí le pongo lo que contiene, a ver si se alcanza a ver lentejas y aquí maíz palomero. Yo reciclo porque hay que cuidar el planeta, aunque parezca muy sencillo los frascos que se utilizan. Pero a mí me funciona y pues prefiero estos que los otros que igual son de plásticos y los compro. ¡Gracias! ¡Gracias! Mis amores, así es como va quedando este espacio. Los platos que tenía ahí a aquel lado, pues ya los coloqué aquí y poco a poco voy a ir acomodando lo siguiente. Este es el área donde tenía yo los platos, las tazas. Esta era la loseta que tenía, se la voy a cambiar por otra. Aquí tenía unos pedazos que, para tapar este espacio. Entonces se la voy a cambiar a ver qué opinan de cómo va a quedar. Y pues mis amores, así es como está quedando esta losetita. Vamos a ver al final cómo se verá. Mis amores, moví la mesita donde tengo el microondas y es así como lo acomodé al lado del refrigerador. Este lugar era donde estaba el microondas, pero aquí coloqué los garrafones con agua y claro, también los vacíos. Bueno, mis amores, y así es como quedó mi cocina. Ahí abajo de la mesita, coloqué una tabla pequeña para colocar todo lo que tenía de botes, latas y pues las acomodé ahí. Se me hizo que se me organizó un poco más y me quedó mucho más espacio. Y pues aquí ya nada más coloqué. Y pues así mis amores, comenten si les gustó el video, qué les pareció mi nueva manera de organizarme. Y pues les pido que me regalen un dedito arriba, que se suscriban y nos vemos en el próximo video. Bendiciones. Bye.